hola estúpidas bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy les voy a enseñar a preparar maíz pira las que no saben qué es maíz pira pues palomitas de maíz y maíz pira nena porque yo no me sé más nombres a eso entonces para eso lo que les vamos a necesitar es obviamente el maíz pira nena este es el mismo maíz que comen las gallinas del chiquito hay gallinas que comen del chiquito y otras que comen del grande nosotras como como gallinas pollitas vamos a comer del chiquito bueno vamos a necesitar entonces una olla yo voy a usar la olla pintadora la olla que quita la depresión esta olla a mí me gusta porque es la mejor no sé yo de cierto modo siento que ya como que como que vamos a poner que es que la estúpida no prende la estufa nena que es que cuidas que quema la quemadora de primer grado bueno entonces vamos a necesitar también aceite de moto nena porque es que necesitamos que este sea un maíz pira rápido nena así que esto es aceite para moto de carrera le vamos a echar aceite poquito estúpida no le van a echar mucho poquito chas que quede más o menos así vean que tiene que mostrar cuidada porque esto está peligroso chas así estúpido y entonces vamos a esperar a que el aceite se ponga caliente muy caliente para ahorita echar el maíz pira nena porque chas ya tenemos el aceite caliente más caliente que todas nosotras más caliente que cualquier cosa que nos está quemando el aceite estúpido entonces lo que tenemos que hacer cuando usted se da cuenta que el aceite está porque ya está echando humo mi amor no quiere decir que está quemando así que tiene que echar las crispetas pero rápido y echamos las crispetas mi amor entonces ahorita lo que tenemos que hacer es tapar la olla porque si usted no tapa la olla si usted no tapa la olla mamita corra como volador sin palo porque eso empieza a explotar le entonces vamos a tapar la olla rapidita antes de que se empiece a explotar porque ya empezó bueno después de eso entonces le vamos a mermar un poquito a la candela porque es que cuidado que esto está más caliente que las pailas del infierno nena y entonces lo vamos a dejar ahí normalmente una debe de batir un poquito pues para que todas se uten de aceite y todas empiecen a ganar eso les pasa por pecadoras oyeros mamita bueno que es que ya es el gran reguero de aceite porque es que que es que yo no sé por qué me quedó una pepa por fuera obviamente le tienen que subir el costo del pito para que salga el aire nena porque si no esa olla no va a explotar y entonces todo el mundo va a quedar así esta casa llena de maíz pira como si aquí vivieran puras gallinas como si aquí viviera el gallinerío así que cuidada que esté ahí lo batemos y nos damos cuenta de que todavía le faltan pepitas como por reventar o sea las que son lentas ellas son lentas para reventar si usted es menor de edad no intente esto solita en casa esto tiene que hacerlo en compañía de una adultera mi amor porque es que cuidado que están las cosas con la candela y el aceite son peligrosas listo entonces ya estuvo nuestra maíz pira ahorita vamos a destapar la olla y le vamos a echar la azúcar y la que no sabe destapar una olla listo así ha quedado nuestro maíz pira entonces ahorita lo que tenemos que hacer es yo normalmente le echo azúcar esta es la vaca dispensadora de azúcar ella no da leche pero si de azúcar entonces le echamos a su quitar no mucha estúpida no muchas porque nos da la diabetes ya le echamos azúcar aprovechando de que como esto está caliente entonces el calor va a derretir la azúcar por el efecto invernadero el eclipse se le pega al sol y se contraste entonces por eso no nace con los ojos verdes eso no tiene nada que ver con la azúcar pero entonces uno nace con los ojos verdes ahorita entonces le vamos a echar un poquito de sal poquita si usted no tiene sal pues vamos a ir a pedirle a la vecina normal mi amor entonces ya ahorita si entonces la vamos a revolver este tenedor es satánico la vamos a revolver sin hacer mucho ruido nena ustedes no pueden hacer mucho ruido simplemente haciendo tristeta listo ahorita si entonces vamos a buscar una vasija en donde servirla y lo que no nos puede faltar obviamente después de tener nuestra vasija no nos puede faltar nena la limonada porque es que nena uno le da se en el ganate y una tiene que bajar con algo entonces ahorita sí si usted quiere ser profesional en la cocina al menos haciendo crispetas estúpidas si usted quiere verse profesional por al menos una vez en la vida en la cocina tiene que sacar las crispetas con una cosa de estas entonces servimos las crispetas mi amor servimos las crispetas si usted es hambriento normalmente lo debe servir así con morro y sin hacer regueros estúpidas listo ahorita la vaso y ahorita sí nuestras crispetas espero que lo haga y lo disfrute como lo he hecho yo nos vemos en un próximo vídeo estúpidas listo ahorita la vaso